Gracias. En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar, dando el sabor de siempre a tus recetas. Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa. Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza. Solucione todos sus imprevistos con la ayuda de Detacop. Si es pensionado del IPS, consulte por su crédito en la sucursal de Concepción y Chillán. Créditos con descuentos por planilla. Nada mejor que vivir tranquilo. Junto a Detacop, una gran familia. Aquí es un socio, no un cliente. En Concepción, Rengo 464. Y en Chillán, Isabel Requelme 637. Detacop.cl . . . . . Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana ¿Estás pensando en el sueño de la casa propia? Vinacazur, la empresa con mayor experiencia y prestigio en el mercado de casas prefabricadas Una empresa de tu región Con nosotros encontrarás lo que buscas Contamos con más de 25 diseños únicos Desde los 36 a los 190 metros cuadrados En casas industrializadas del sur Tu casa es de calidad garantizada Avenida 2 Carrera 1506 www.casur.cl Este y todos los martes por Canal 9 Bio Bio Televisión La entrevista de Tomás Mochati Yo sé que es difícil Hay algunos que piden las preguntas y yo les digo que no Los temas que a usted le interesan Los personajes que quiere ver Es difícil pero las puertas aquí están abiertas Las preguntas que usted quiere hacer Tomás Mochati La entrevista Martes 21 a 30 horas Por Canal 9 Bio Bio Televisión El video de la abuela fue compartido en Facebook Sin descontar saldo Recarga tu prepago en Tel Desde 3 mil pesos Y navega por Facebook Twitter Y Whatsapp Si eres cliente Disfrútalo Si no Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica Recarga tu vida Con tu prepago en Tel Bien, ya estamos de regreso en esta mañana de día miércoles en el matinal de nuestra casa Y desde algunas semanas nosotros te hemos estado dando algunos datos Por ejemplo las becas de capital humano Si tu trabajas en el área de las industrias creativas En la innovación La creatividad puntualmente en la región del Bio Bio Este dato es para ti Así que nosotros queremos conversar de todos los detalles Y hoy día está con nosotros Luis Manuel Aguirre Quien es el gerente de las industrias creativas del Bio Bio Y también Rafael Figueroa Director de vinculación social de la Universidad de Concepción Bienvenidos Bienvenidos los dos Muchas gracias Son buenas noticias Yo sé que hay muchas personas que pueden estar interesadas En todo lo que nos van a contar el día de hoy Si, mira Aquí en el fondo es aprovechar de contarles a ustedes Y a toda la comunidad de los creativos de la región del Bio Bio Hay que señalar que esta es una de las ciudades Que aparece dentro del ranking nacional a nivel chileno Como la tercera a nivel de movimiento creatividad Movimiento en términos de facturación, de empleo, de participación económica Por lo tanto, para nosotros la política pública El énfasis es entender que nuestra región está cambiando en términos económicos Que necesitamos que estos creativos tengan más oportunidades Que les vaya mejor Que empiecen a mirar fuera del territorio Que tengan una mirada hacia la exportación Y dentro de eso, dentro de este programa Un programa de formación Que la gracia que tiene es que no hay parangón En la oferta tradicional educativa De las universidades acá en la región Y en el fondo ese es el aporte que hace La Universidad de Concepción En este aspecto En conjunto con Corfo Que es el gran financiista Y a través de una entidad que es como Copeval Entonces, nosotros estamos apuntando A que las personas creativas Tengan insumos Tengan herramientas Tengan redes Para poder mirar su producción Su desarrollo De otra perspectiva Conociendo además En este caso particular Que es la gran virtud Cómo se hizo en Colombia Cómo se hizo en Medellín Cómo funcionó el desarrollo De la industria creativa Entendiendo que toda esta comunidad Que ve las cosas de manera distinta Nosotros veía hace poco Lo veía ustedes Con las problemáticas del comercio Cómo en el fondo Tal vez la tecnología Podría ayudar A solucionar ese tipo de cosas Cómo el diseño urbanístico Podría contribuir a eso Ese es tema creativo Y en Colombia, en Medellín Lo hicieron como cosas súper O sea, mucho más complejas En el tema de la violencia El tema del narcotráfico Y cómo lugares que parecían Inexpugnables Muy difíciles de llegar Hoy se han transformado Y se han transformado Por gente creativa Que está viendo la vida De otra manera Que está entendiendo las cosas Por otro fenómeno Y que tienen una visión global Y que tiene que ver justamente Con ese cambio Que estamos teniendo A nivel social me parece A nivel justamente económico Que hoy día el emprendimiento Se está tomando un poco más la fuerza Nos estamos empoderando Un poco más en ese sentido No es primera vez Que se desarrollan estos cursos De becas de capital humano Y un poco para que la gente Vaya entendiendo Las anteriores fueron Enfocadas al turismo Ahora la idea Es que vaya puntualmente Al área creativa ¿En qué consiste justamente Todos estos programas? Este trabajo en alianza También con la Universidad De concepción Que podamos contar Para ver aquellos Que se entusiasmen En participar Bueno Yo diría que la universidad En su trayectoria De preocupación Por los temas públicos Los temas sociales Hoy día está haciendo Una tremenda apuesta De trabajo Interconectado con el gobierno Con el gobierno regional Con Corfo Con industrias creativas Que diría yo Que es una apuesta Tremendamente importante De entender Ese sello permanente Que tienen Los penquistas La región del Biodío Como cuna de creación De creadores Siempre se le dice A la universidad ¿Qué pasa con esos años Dorados de Violeta Parra?